Caballeros Los buenos lumberos Y el tumbador Para guarachar Bebamos un trago Canela la tumba Y el replicador Y una sola voz Escriba de guía Oh, 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 oh El guaguanco Lo digo yo Que es un ritmo lindo Dulce y melodioso De un rico sabor Hay que concentrar No disparatemos Esto es guaguanco Cuando se canta bonito 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 Para Guaraché, cantela la tumba Bebamos un trago Y gozamos un ratito Porque el ritmo suena Cuando se canta bonito Esto es para aquellos que critican Y yo sé que no conocen De nuestro ritmo un poquito Porque el ritmo suena Cuando se canta bonito Debe ser, debe ser, debe ser Que no conocen a Puente Ni a Rodríguez ni a Machito Pero qué rico, pero qué rico Suena así, mamá Oye, aplaudete Puerto Rico Pero qué rico suena Cuando se canta bonito Salcero, donde está Que no los veo Oye, mira de Puerto Rico Porque el ritmo suena Cuando se canta bonito Pero se canta, se canta Del corazón Pero la idea es que Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Dame monitor Dame monitor, dame monitor Dame monitor Porque me quedo ronquito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Es que mi salsa Tiene swing, don't swing Rerola y del gibarito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Y la gente de Chicago Donde está Que no los veo Solo veo a Puerto Rico Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Oye, los boricuas Que levanten la mano Oye, los boricuas Oye, los boricuas ¡Ey, las boricuas! Oye, los boricuas Oye, los boricuas Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Cuando se canta Como Maelo Benny Moret Sería gracioso, Miguelito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Es que yo canto Yo canto de corazón Yo vengo de Puerto Rico Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Y es que Es que te gusta la salsa Si tú eres un gibarito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito La banda de Rosario Que está sonando Así que pegarte un poquito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Es que yo tengo Un swing sabroso, muchacha Así que me quedo contigo Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Es que mi canción Está sabrosa Te lo digo bien bonito Oye, qué lindo suena Cuando se canta bonito Este salsero de corazón Que viva Puerto Rico Que lindo suena Cuando se canta bonito Es que mi bandera Tiene un color sabroso De lo ley del gibarito Qué lindo suena Cuando se canta bonito Buenas noches, borigua Buenas noches, borigua